Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes unas magdalenas. Los ingredientes son los siguientes. 250 gramos de harina de trigo, 180 gramos de mantequilla, 225 gramos de azúcar, 6 huevos, media taza de leche, una y media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal y mermelada para rellenar. Bueno, entonces para nuestras magdalenas, como les dije anteriormente, harina de trigo, vamos a necesitar azúcar, mantequilla, huevos, polvo de hornear, esencia de vainilla. Entonces vamos a empezar con cremar nuestra mantequilla. Vamos a cremar un poquito la mantequilla. Y tous, yo pienso que queremos saber qué sacada hay un poco de pakai esencia de Bueno, una vez hemos vuelto pomada nuestra mantequilla lo segundo que vamos a hacer es agregar la esencia de vainilla que me dice la formulación me dice que es media cucharadita de esencia de vainilla porque la esencia debe ser agregada a la materia grasa con el objeto de que atrape mejor el sabor todo lo que tenga que ver con esencias, ralladuras, licores debe de ser agregado a la materia grasa entonces en este caso pues será la esencia de vainilla a continuación vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia y estocaré a poquitos quimbyes Y bueno. Entonces, miren, tenemos la mantequilla batida. Cuando vamos a utilizar huevos, debemos de utilizar los huevos previamente lavados en el momento de utilizarlos, no antes, porque a ellos les va a salir hongo. Entonces, otra recomendación, tener recipiente aparte para romper los huevos. Por si alguno nos sale dañado, no vamos a dañar toda la preparación. Y agregamos. Bueno, con una espatulita vamos a que se integre la materia grasa. Debemos de agregar los huevos uno a uno, porque esto nos va a permitir que la mezcla se nos airee más y nos quede una miga más bonita. No podemos agregar un huevo hasta tanto el anterior haya desaparecido por completo de la mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Acá vamos a utilizar la batidora y vamos a utilizar la espátula. No necesariamente todo se tiene que hacer con máquina. Con la manita también podemos hacer muchas cosas. Les invitamos a visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación mensual de nuestros cursos. Y agregamos el último huevo. Una vez hemos agregado el último huevo, procedemos a dar el último batido con la batidora. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no necesitamos más la batidora y vamos a proceder a agregar el polvo de horneo a nuestra harina. Siempre limpio el sitio donde estemos trabajando. Eso es muy importante mantener limpio el sitio de trabajo. Bueno, entonces acá nos dicen que es una y media cucharadita. Entonces yo voy a agregar tres medias porque como es una y media son tres cucharaditas. Polvo de hornear y una pizca de sal. Entonces cogemos la pizca de sal y vamos a mezclar estos ingredientes para que se incorporen bien. Bueno, tenemos acá los ingredientes mezclados y vamos a empezar a agregar. Teniendo cuidado de que la harina se puede encapsular en las paredes del recipiente y en el centro del recipiente. Como vamos a trabajar con la espátula es muy importante tener en cuenta eso. Que la harina se nos puede encapsular. A veces las señoras ven esto como cortado. La mezcla del huevo con la mantequilla. Eso no es cortado. Eso es un efecto químico que sale del agua que contiene el huevo con la materia grasa. Pero esto se va ligando en el momento en que yo voy agregando la harina. Entonces que me quede bien el recipiente sin harina y agrego a continuación más harina. No olviden comunicarse a Paulitas. No solamente hay cursos de repostería, hay cursos de panadería, de productos de queso, de chocolatería, de postres gourmet, de tortas gourmet, de macarrons. Se pueden comunicar a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. Agregamos la leche y agregamos un poquito de harina. Siempre que yo empiece un batido, debo de empezar con harina y terminar con harina. También los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Es una mezcla que realmente queda muy ligera y las magdalenas nos deben de quedar bien suavecitas. Las podemos rellenar realmente con cualquier mermelada, confitura, se puede hacer estas magdalenas. Es lo que estamos haciendo acá, es como la base. El relleno ustedes ya lo pueden hacer a su gusto. Para estas magdalenas necesitamos el molde de los cupcakes. Miren la mezcla que debe de quedar completamente integrado todo. Y a continuación vamos a proceder a llenar nuestro molde de cupcakes. Capacillos. Vamos a utilizar una cuchara de helado con el objeto de que todas las magdalenas no salgan del mismo tamaño. Yo procuro que no se unte el molde. De esta preparación nos van saliendo de 12 a 14 magdalenas. Si ustedes quieren sacar más, pues doblan la receta. Y si quieren sacar menos, pues hacen menos de lo que está en la formulación. Estas magdalenas se deben de hornear a 180 grados Fahrenheit. Durante 20 a 25 minutos es el tiempo de duración de ellas en el horno. Entonces, tenemos nuestros moldes. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Eso sí. Y vamos a proceder a llevar al horno de 20 a 25 minutos dependiendo del horno que cada una tenga en su casa. Entonces, las vamos a llevar al horno. Bueno, nuestros cupcakes han salido del horno. Entonces, los vamos a rellenar con mermelada de mora o cualquier otra mermelada de su preferencia. Vamos a ver. Y ya está. Acá quedaron nuestras Magdalenas de Mora. Les recordamos visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación mensual de los cursos. O comunicarse a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. Los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!